Esta vez Abón me ha retado con un look súper rompedor de ojos y para hacérmelo todo mucho más fácil como siempre va a ser el azar quien decida en qué me tengo que inspirar. Mira por dónde. Este, bien de azul. Arriesgarse o morir. Amarillo. Cerca del lagrimal. Vamos a coger el marrón y ahora vamos a darle el toque a nuestros ojos con la máscara de pestañas Big & Phenomenal. Yo he visto antes un producto que se llama Brow Tattoo que es de las cejas y me gustaría probarlo así que si me echas una mano esto ya sí que es como lo toque lo toque ¿no? Ay a ver ¿yo puedo? Bueno pues con este look en las cejas ya sí que tenemos la mirada rompedora y si os metéis en el Instagram de Abón vais a ver que hay un montón de imágenes inspiradoras para que dejéis volar vuestra imaginación y hagáis looks súper rompedores así que quiero ver todas vuestras fotos y este súper invento me lo llevo a casa.